Me cambia la vida por completo, porque es algo maravilloso que estamos viviendo. Agdón Calderón era un barrio muy, muy desafiable, las calles eran muy malas, pero ya con todo esto de poder caminar sin miedo, sin temor, a enrodarnos, a caernos, yo me siento muy orgullosa, porque realmente alcancé a ver esta obra. Esta es mi casa, este es mi barrio, si la gente no lo hicieran de limpiar, yo la podría limpiar también, porque esto no solamente es para uno, es para todo. ¡Gracias!